Alexis, fue un resultado que quizás no lo esperabas a Alexis por esa diferencia entre San Juan. ¿Qué piensas de San Rafael? Sí, la verdad que es un partido bastante difícil, sabíamos. La verdad que cometimos unos errores puntuales y creo que lo pagamos muy caro. ¿En qué consideras que fallaron? Creo que tuvimos errores puntuales, como le digo, y creo que contra Olimpia no se tiene que cometer esa clase de errores. Pero no, todavía estamos con la cabeza en alto, que todavía hay 90 minutos y es en casa. ¿Qué tan fuerte consideras que son ustedes, por lo que han sido todo el torneo, para poder revertir esta situación y poder coronarse campeones? Sabemos que no va a ser fácil, pero creo que en el Yankel los hemos mostrado más fuertes. Y nada, todavía faltan 90 minutos y no está nada escrito. ¿Y lo personal allá en casa te hace valer? La cota goleadora ha sido muy fuerte, la tuya allá. Sí, la verdad que todo el equipo creo que en casa vamos a salir con todo, como siempre lo hemos hecho. Y nada, vamos a confiar en el trabajo y vamos a seguir confiando en Dios que podemos remontar en casa. ¿Tu primera final y cómo lo estás sintiendo? Bien, bien, la verdad que muy bien. Creo que hoy no nos salieron las cosas como queríamos, pero nada, como le digo, faltan 90 minutos y podemos revertirlo en casa. ¿Esto para ti sería histórico, no? Poder coronarte campeón en tu primera final? Sí, la verdad que sí. Vamos a trabajar esta semana para eso, pensando en que todavía podemos hacer bien las cosas y remontar ese marcador. ¿Y tienes contrato? ¿Sigues con el equipo? ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Yo tengo contrato con Maratón y nada, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando día a día. ¿Te llevas un bonito recuerdo? ¿Qué sensaciones hay, Pibes, después de este encuentro que han caído derrotados? Vamos a trabajar en la semana para poder revertir los errores que cometimos hoy. Y bueno, sabemos que en casa somos fuertes como ellos y allá vamos a luchar por darle vuelta al remarcador. ¿Crees que hay la posibilidad, digo, por la diferencia, pero ustedes en casa somos fuertes? Sí, la vez pasada íbamos 2 a 0 y 2 a 1 quedamos y bueno, vamos a trabajar toda la semana para eso y sabemos que no hay nada imposible. Y bueno, espero que mis compañeros también estén, que vayamos con todo el partido. ¿Qué crees que se falló hoy para no poder llevarse un mejor resultado? Eh, errores en toda la defensa, los delanteros, los medios y bueno, esto es un equipo y tenemos que hacer los errores más fuertes para poder ir a cerrar la final como se debe. ¿Qué tan fuerte crees que puede ser en casa para poder estar en casa? Bueno, el torneo lo dijo todos, fuimos invictos ahí y bueno, íbamos a aprovechar eso durante la semana. ¿La ventaja que tiene este Yankel Rosenthal? Eh, sabemos que la presión, la calor y todo eso afecta, entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados, así como yo estamos acostumbrados aquí y bueno, vamos a salir con todo. ¿Cómo te ves allá, pibe? ¿Levantando la corona o...? También, levantando la copa. Ahora, ¿cómo sentiste la punta del Estadio Nacional en la cancha? No, muy buena cancha, espectáculo, un buen fútbol se puede hacer ahí y bueno, ojalá que se sigan dando estas canchas. Gracias. Gracias.